Este va aquí, y este va aquí, este va aquí, y ahora me sobró uno, ay yo quiero que la fiesta me salga muy bien porque ahora me tocó a mí organizarla, porque siempre los hace de iglesia y así, la fiesta de 15 años para que esté muy bien. Ya le hablé a Giselle, ya invité a Gimberto, pero todavía no llegan, a ver, les voy a marcar. 01800, soy la más enana y la más bonita. Hola amiga. ¡Venga! ¡Ali, la, ali amiga! Oye, ya vienes en camino a mi fiesta de fin de año. Sí, ya, ya, ¿a tu fiesta? ¡Ah, sí! Estoy poniéndome un moño. Está bien bonito. Amiga. Sí, ya voy en camino a mi fiesta de un burro. Amiga, porque siento como que no te acordabas y se te había olvidado. No, sí me acordaba, amiga, no te preocupes. No te preocupes, te acuerdas de cualquier tránsito. Bueno, está bien, yo también me puse bien bonita, ándale, ya no tardes, por favor, porque ya quiero comer. Ok, ya voy, ya voy. Papitas, ya veo, ay, papitas. Bueno, ya de ahí, Giselle. Ahora me falta a Drilo. Le voy a marcar a Drilo. Bueno. ¿Puedo? Hola, Drilo, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿qué te trajo santa? ¿Qué trajo? Bueno, bueno, ahorita me cuentas. Es que mejor ya llega a mi fiesta, ándale. ¿Cómo es fiesta? ¿Cómo? ¿Tampoco te acordabas de mi fiesta? Sí, mi fiesta de fin de año, hasta preparé uvas para que, para que pidas un deseo, amiga, yo voy a pedir. ¿Puedo pedirlo con plata, no? Ay, yo me comí una fiesta. No, tienen que hacer con uvas, pero a ti te van a tocar solo once, porque alguien te comió una. Ah, bueno, ahorita llego con Fancy. Bueno, ya le dije a Dicen, ya le hablé a Drilo, él le va a decir a Fancy, me faltan Glesi, Gimberto, Super Fato, ay, son muchos. Mejor voy a hacer un grupo de WhatsApp. ¡Ajá, sí! Te querré encontrar, comiéndote mi pastel de mi fiesta de fin de año. No, 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 no. Ay, no, mejor ya me está sentada, Rosely, ven. ¿Dónde vas yendo? Aquí, si quieres. A ver, ayúdame a ver. Ya están todos los platos. Sí. Sí, hay cubiertas. Sí, ahí. ¿Y las uvas? Aquí tengo. También. A ver, cuéntales cuántas son, tienen que ser doce. Oye, perro, yberto, no llega, y si no llega, no vio mi fiesta. Doce, son doce. ¿Eh? No, ahorita llega, ahorita llega, lina, no te preocupes, te quedó bien bonito todo. ¿Verdad que sí? Mira, ¿y qué somos nosotras? ¿Todo acomodarse? Sí, yo solita, me quedó padre. Ay, sí, también padre, nunca la he visto. Cuando cumples años yo te decoro, ¿sí? Ya cumplí años. Bueno, el otro año. Ay, mi foto. Sí, mi decoración. Mira, tengo una foto aquí en mi decoración, muy bonita, ándale, ponte. A ver, una, dos, perro, bolteros, amigas, tres. Bueno, perro, ya es la última, ¿ok? Sí, la última. Una, dos, tres. Ahora una es la dos, una es la dos. Una, dos, tres. ¡Sélie! Ay, qué bonitas. Andalí, ya me enciende. ¿Qué rollo? ¿Cómo es el pollo? ¡Sí, listo! ¿Qué rollo que están haciendo? Ay, pues estamos esperando a todos los invitados, eres el segundo invitado que llega. Ay, qué padre, pero, ay, qué bonito, ¿qué no decoró? Yo solita, ¿tú? No, es cierto, ¿verdad? No, pues yo ahí traje uvas para que te haya un deseo. No, pero es para los deseos. ¡Guau, qué bonito! Es con tuya, fíjate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Pues, yo digo que nos peinemos tantito. Ay, no. ¿Qué se hace ni tan chica, amiga? Amiga, pues es que se trata de comer y de convivir y de querernos mucho y tomarnos fotos. Y la cena también ya la pedí, ahorita va a llegar. Ay, no, ¿por qué? Amigas, tengo cuatro segundos que llegué y ya me aburrí. Ay, ¿por qué te aburriste? Si te había divertido a mi fiesta. ¿Puedo invitar a un amigo? Pero es que nada más había contado a nosotros. Ay, casi no come. ¿Seguro? Sí. Déjame preguntar eso. Amiga, que lo invite. ¿Cuántos son? Uno nada más. Uno. ¿Cuántos somos nosotros? Somos, a ver, Lesslie, tú, yo, Inverto, Trilo, Peluchini, Fancy. No, sí, se me hace que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, si sobró un lugar, mi otro tiene que sí. ¿Seguro? Bueno, dice y sé que entonces sí, sí está bien que invites algo. Ok, perro. Solo uno. Ya, espérame, lo voy a marcar acá. Ok, ok. Ay, se escuchó el timbre. Ay, oiga, mi entusias. Ay, pero es que yo también me emocioné porque ya llegó alguien más. Ya llegó la pieza. ¡Ay, qué padre está todo! Me voy a sentar aquí contigo, Fife. Sí, siéntate, qué bueno que viniste. Oye, se bañó. Se bañó, sí. Sí, a mí me bañé. Ay, qué padre. Ay, ayúdame la cola, no me hacía. Mi decoración, mi decoración. ¿Qué vamos a comer? Ay, es que es una sorpresa que yo pedí de comida para todos nosotros. Oye, ¿y vienes tú solo? No, ayúdame Pansy, yo estoy lleno. Ay, qué padre. Entonces ya llegó Pansy, Turrilo, Giselle, Inverto. Oye, Inverto, ¿ya lo hablas, amigo? ¿No te ves? No sé. ¿Y en fiesta? Ah, ¿aló? Sí. Ay, hola, qué rollo con el pollo. Nada, aquí pasando un rato con el pato. Oye, este te querría invitarlo a una fiesta. Sí, la fiesta es invierno. Ajá, sí, van a venir todos. Sí, de hecho, bueno, ellos me dijeron que te invitara. Bueno, no sabe. Sí, ven. Ven. No, no traigas nada, sí hay todo. Hay comida. Sí. 15 minutos. Está bien, 15 minutos, algo por ti. Bye, bye. Ay, qué bueno, sí voy a venir. Ay, oye, pero Inverto ya no llegó. ¿Tú vayas a cerrar papito? ¿Quieres? Sí. ¿Tú también queres? Oye, chicas, ya le hablé a mi bro, a mi brother. Ay, hermano. Ay, ya llegó. Sí, cierre, se me había olvidado. Sí, sí, sí. Ahorita llega la cena, como quieran. Bueno, yo les traje una sorpresa. Una sorpresa, Inverto. Invitado especial. ¿Qué onda, mías? ¿Cómo están? Qué padre está su fiesta. ¿Qué onda, loquito? ¿Cómo estás? Sí, qué onda, chunguda. ¿Qué onda, 4vos? ¿Cómo andas? ¿Por qué? Ay, hay papas, qué rico. Dame de estas. Ay, qué rico. Tienes chesco, chesco, qué rico. No, pero piensan que van a dormir un perro a ti y no te vayas a comer. Siéntete, siéntete, siéntete. Gracias, loquito, qué amable eres. Oye, qué bonita está esta fiesta. Oye, pero es que este Iglesi, súper pato, fancy, pelotini. Sí, estábamos esperando a todos menos a ti. Fíjate, qué casualidad. Ah, ¿en serio? Sí, falta Iglesi, falta Fancy. Faltan ellos. ¿Por qué lo invitaste? Si no, si no, muchas travesuras. Sí. Es que hoy es época de celebrar y yo te voy a hacer un favor. Yo les voy a marcar, chonguda, para que... Me presta mi celular. Déjame les marco. Voy a irme aquí. Oye, pero si puedo confiar en ti. Ay, claro, ¿cuándo te han fallado? A ver, ¿y qué tal dice mi fiesta? Pues traje mi presencia, no sé si te importe mucho. Ay, bueno, lo voy a intentárselo porque es año nuevo. Hay que empezar. Déjame ir aquí al balcón a marcarles. Ah, no, no te tardes. Bueno, lo bueno es que ya no te va a recordar a él porque no han llegado. ¿Quién, papá? Sí, por favor, ponme un poquito. 01800... Ay, no, no les voy a marcar. La verdad mejor les voy a mandar un mensaje. Déjame lo escribo, el mensaje dice... Queridos niños feos, la fiesta de Gina de año nuevo se canceló debido a que Gina no se bañó y no los quiere ver y dice que ya no los quiere ver en el año 2020. Y ya no vengan porque no los quiero ver yo tampoco. Ja, ja, ja. Reenviar a todos, a Ecclesi, a Fancy, a Super Pato, al Peluchini y también reenviar a Jerry. Déjame ir con mis amigos. Ya quedó, no, 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 no. Oigan, oigan, tranquilos, es la fiesta de fin de año, no pueden estar haciendo muchos escándalos aquí, me van a regañar en mi casa. Bueno, ahorita vengo, ok. Oye tú, choncuda, ¿eh? ¿Y tú cuándo creces? ¡Oye! Ah, sí es cierto, para los 1020 creces que crezcas unos 10 centímetros o dos. Sí, porque voy a comer masa. Oye, choncuda, ¿eh? ¿Y tú por qué estás tan mensa? No soy mensa. Está un poco retrasada. Oye tú, lagartica, ¿por qué estás tan menso? No, no soy menso. Bueno, sí, tatito. ¡No! ¡Ay, ya callas, que choncuda! ¡Porcia! ¿Qué quieres, cuatro ojos? No me digas así, oye, ven, ayúdame con los refrescos. ¡Ay, qué flojera! ¡Es que no puedo! ¡Ahí voy! ¡Listo! Ya tienen la primera parte de la cena. ¡El perro todavía no se la come! ¡Me traes más! ¡Ya te lo comiste! Sí, nada más que no estén revueltos. ¡Ay, no! Pero bueno, cómete el de Murcio. ¡Ay, corte el plato fuerte! No se lo coman hasta que llegue el plato fuerte, ¿oh? ¡Sí! Bueno, está bien. Martí, Melto. Tengo hambre. ¡Ya no se lo comieron! ¡Ya traes el plato fuerte! ¡La llegué, cuatro ojos! ¡Sí! ¡Oye, ¿y la refresco? ¡Ah! ¡Me estoy comiendo una nieve! ¡Ay, eso se lo encontraste en mi cocina! ¡Eso no erra! ¡Ah! ¡Pero me la puedo terminar! ¡No! ¡Ya te serví aquí en la cena! ¡Aquí decía Lina, la nieve, pues pensé que era para comer! ¡Ay, Murcio, estás arruinando a mi cena! ¡Ay, un perrito! ¡Ya no, mi amor! ¡Ya no te serví aquí en mi cocina! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no, ya me quedé sin cena! ¡Ay, yo me quedé sin comida! ¡Yo también! ¡Ay, Murcio, por fin te lo traes, bueno! ¡Me puedes traer refresco! ¡Ya no te lo traes! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos, Mónica! ¡Ay, qué rica está esta nieve de la chonfa aquí! Me traje unos dos platitos, pues es que este es para mañana, ya que el recalentado. ¡Ay, miren un quequito! Quiero este, me voy a llevar también otro para mañana. ¡No hombre, de una vez me alcanzo para otro! A ver, el dos no me gusta, quiero la E. Me corto el pastel. ¡Ahorita vengo choncuda! Amigos, ya acabaron de cenar, recién ahora sigue el postre, traje pastel. ¡Ay, güey! ¿Quieres el pastel? ¡Sí! ¿Se los traigo? ¡Ay, está barrete bueno tu pastel, choncuda! ¿También hay pastel? Pues para eso es, no, para que se coman. ¡Ay, pero me haces el rato sin botre! ¡Ay, mi pastel! ¡Mis refrescos! Si quieres ahorita te vomito un quequito. ¡No, vámonos! Bueno, uno de estos días ya no hay postre, pero... Pero también ha ocurrido esto, no tienes otra actividad. Mi amor se iba a decir que ahora es el momento de partir la pelota. ¡La pelota! ¡Cómo se le lo quitan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alto! ¡No, no! ¡Ya, espérrense! ¡Aquítenlo! ¡Quítenlo primero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quítenlo! ¡Quítate, quítenlo primero! ¡Alto! ¡Ya! ¡Aquítenlo primero! ¡Ya, amorcio! ¡Escúchame! ¡Ay, vete para acá, vete! ¡Es que tienen que hacer una piñata en el marquillito! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡El marquillito primero! ¡Haztela! ¡Haztela chiquitilla para atrás! ¡Ya va a pegar solamente el que tenga esto, ¿ok? Si no lo tiene, no lo pueden pegar. ¡Ay, yo no tengo eso! ¡Hoy vengo! ¡Bueno, vamos a darle! ¡Vamos a pegarle la piñata! ¡Vamos, lo que es todo! ¡Ay, yo no tengo eso! ¡Ay, yo no tengo eso! ¡Porque si lo quiero, ahora síguen los piñalados! ¡Ay, se nos cayó la piñata! ¡Me dolió! ¡A mí no era! ¡Ay, vete! ¡Todo por culpa de Murcia, ya ves! ¡Ahora es que Murcia nomás vino a jugar que divertirse! ¡Yo quería mi piñata, Murcia! ¡Bueno, bueno, tenés otra idea! Si ya no les gusta pegarle la piñata, ¿qué tal si bailamos? ¡Pues bueno! ¡Pero no tienes la lupa de la sube! ¡No, es que es el momento de las nubas ahorras! ¡Ay, no! ¿No quieres un taquito o algo? ¡No, sí está bien divertido! ¡Sí, yo quiero gozar las nubas! ¡Sí! ¿Ya están listos? ¡Sí! Bueno, yo voy a empezar. Primero, quiero desear que siempre estemos muy unidos. Y, y, y también que siempre seamos amigos. ¡Ay! Yo, yo voy a pedir papitas, muchas papitas este año. Y también voy a pedir muchos moños. ¡Ay! ¡Muchos moños! Yo quiero pedir que me den una copa con uvas. ¡Venga! 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 Yo quiero un laboratorio de ciencia. Yo quiero un robot con una máquina de churras. ¡Ay! Y los deseos son deseos bonitos, propósitos para cumplir en este año nuevo. ¡Ay! ¡Ay! Yo quiero pedir algo bien. ¿Qué? Quiero pedir si me puedes traer más comida porque me quedó tantita hambre. No, amigos. No, amigos. Está bien. Le voy a perdonar que hayas desecho toda mi cena. Pero la idea es que cuidan deseos y tengan propósitos bonitos para cumplir en el 2020. Y que siempre estemos juntos es lo más importante. ¡Ay! Entonces hay que pedir otra vez lo que quiero. Sí. Ajá. Ajá. Bueno. Yo deseo que el siguiente año estemos todos juntitos como estuvimos este año. Así bien padres. Y también decirles a todos que muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. ¡Ja! Lo primero que quiero yo decirles a todos ustedes es agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos años desde que comenzamos nuestro canal. Comenzamos este gran proyecto que la verdad lo hacemos desde el corazón. Esperando a que todos ustedes se diviertan y que pasen un rato agradable en su casa. Así que los querremos mucho, mucho, mucho y los querremos seguir viendo por muchos años más. Sí, y tú vas. Y yo quiero agradecer a toda la gente que aunque no es de aquí de Monterrey, siempre, siempre, siempre están al pendiente de nuestras aventuras. Y forman parte de esta gran familia, a toda la gente que hizo esfuerzos como para venir al teatro o que hacen el esfuerzo por venir a conocernos. Nos querremos mucho aquí en Monterrey y en todos lados que nos ven. Así es, y también les querremos invitar a todos ustedes a que nos acompañen en las próximas aventuras porque en el 2020 tenemos grandes sorpresas para todos ustedes. Por ejemplo, la gira 2020. Más cerca de ti. Y también para decirles a todos ustedes que el próximo año nos sigan acompañando en todas nuestras aventuras porque sigue la gira 2020. Más cerca de ti. Así que comenten en la casa de comentarios a dónde quieren que vayamos a su ciudad y en qué ciudad quieren que estemos porque vamos a hacerle show en vivo ahí en tu ciudad. Sí, estamos muy agradecidos por toda la gente que nos quiere muchísimo y siempre nos demuestra su cariño. Y además también hay otra persona que les quiere dar las gracias. ¡Glessy! Que por cierto, ¿por qué no llegó? Dice Glessy, dijo algo y te lo voy a decir. ¿Qué? Dijo, ay, esos niños que nos ven. ¿Qué? ¿Tú lo dijiste? Eh, eh, eh. ¡Ya te descumí! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!